Tú que sabes de pobreza se han vivido entre riquezas Y a veces en la cabeza nada ayuda si le piensas No es que yo, mi guitarra exigiendo le da pesa Las defensas son las fuerzas que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente, no me tupa cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy linda cosa Los amigos no se buscan, solo llegan con trococas Ya los que a mí me conocen saben cómo está la cosa ¡Suscríbete al canal!